Estimados amigos, hoy tengo el gusto de presentarles la carpeta denominada El tambor y su mágico Repique. Proyecto que había sido originalmente creado por un libro, pero ahora lo he editado en forma carpeta, la cual lleva en su interior 10 ilustraciones en papel de 240 gramos, papel semimate, y al final de la misma un pequeño libro con explicaciones de la obra, datos históricos, como hubiera sido en el formato libro. Si tengo la aprobación de ustedes, es decir, si las carpetas tienen una salida económica que valga la pena, haría una segunda carpeta y luego una tercera. Tengo el material disponible para eso y espero el apoyo de todos ustedes, como siempre me lo han brindado. Gracias por ver el video.